Sé de algún lugar lo que va a venir No puedo expresar, me puedo repetir Mis ojos cerrarán para descansar En una habitación mis sueños cuelgan tu reloj Aprendí a leer tu cuerpo Ahora puedo crear y puedo destruir Mis manos caerán para escribir Lo que lentamente será el pentagrama de tu voz No responderé a la esfinge hoy Me cansé de pensar en los demás Para olvidar que no hay que esperar Ahora me ocuparé de averiguar quién soy Aprendí a leer tu voz 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!